Hola, ¿cómo están? Yo soy Nati y el día de hoy estoy súper contenta porque vamos a hacer un experimento que se llama los palillos que se separan. Así que, ¡vamos a empezar! Lo primero que vamos a necesitar es agua, jabón, una cuchara, palillos y una charola. Ahora sí, ¡vamos a empezar! Lo primero que vamos a hacer es que vamos a vaciar el agua en la charola. Ahora vamos a poner los palillos que queden juntos de la punta. ¡Listo! Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner una gotita de jabón en la punta de los palillos. ¡Wow! ¡Miren! ¡Se separaron! Esto sucede porque al poner el jabón, los palillos se separan y huyen. ¿Cómo ven? ¿Les gustó el experimento? Pues los invito a que lo hagan ustedes. Espero que les haya gustado mucho y que lo hagan en casa. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales como soy Nati Guarda y a los Befis como a los Befis. Nos vemos en la próxima. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!